Música Se escaseó la mercancía, por ahí oí que decía Música Si se puede conseguir, pero un precio muy arriba Se invierte mucho dinero La ganancia es muy poquilla Música Vámonos todos pa'l tour, pa' perdernos unos días Música Por ahí nos siguen los narcos, y unos que otros policías Porque pasamos de vagos Música Yo soy un buen mexicano, mi país no he traicionado Música No he traficado con drogas, pleito nunca he tenido Pero en Estados Unidos Música Como he repartido kilos Música El gobierno mexicano, de mí no podrá quejarse Música Porque no me porto mal, nada más vengo a pasearme Por perder voy con los güeros Música Y aquí vengo a gastarlo Música Música Se pegó una vuelta en la tacoma blindada Se paró la esquina y a todos saludos El de que vengo franco me espera la plebada Pues no hables de niño y de grande no cambió La única diferencia es una nueve vereta Y un R15 corto que le he mirado yo Música La sangre de mis venas no es sangre de corriente Porque estrada mi padre y estrada soy yo Del pueblo donde vengo me cuida mucha gente Le brinque a los chingazos y creo que me gustó Salirles por el frente pa' que me ando con cosas Me muero si Dios quiere y si Dios no quiere no Música Tengo una lista escrita con un plan bien trazado Si ya me la he rifado y mire que resultó Si lo pide un amigo yo siempre brinco a paro Por eso varios brincan cuando lo pido yo Siempre que se ha ofrecido respondo sin dudarlo Y nunca me he atorado a la hora de la acción Vámonos Pa' toda la gente en la sierra Compajera Quítese Música Un paraje en el monte me da los puntos clave Hicamos plajeado a veces pa' la misión de hoy Si anda cerca la muerte apenas Dios lo sabe Son dos segundos buenos pa' ganar el jalón El que pega primero siempre pega dos veces Y la calaca llega hasta en un resbalón Música Con un trago de vino me alegro con el viejo Llevando en cuenta varios consejos que me dio En las peleas de gallo a veces me entretengo Destapando cerveza sin perder el control Me cuidan en la cuadra o me avisan por el radio Si van pasando carros que no conozco yo En un cerco de sangre se mira mi reflejo Las riendas de un caballo siempre responden bien No voy a dar detalles, ay quédense con eso Pero cuenten conmigo que siempre estoy al cien En el mismo pueblito rodeado por los cerros Junto de las trescientos por donde pasa el tren Música Música Voy a cantar unos versos a un hombre muy afamado Aquí en Giniza, Arizona, las pruebas ya las ha dado Cuando lo quieran jalar, nunca lo agarran maneado Música Mexicano cien por ciento, con orgullo se los digo Desde Hermosillo, Sonora, se vino cuando era niño Hoy radica en Arizona, tiene buenos amigos Música No voy a decir su nombre, porque no está permitido Pero su apodo mis compas, ahorita yo se los digo Ahí le dicen el pirata, Toripito sus amigos Orgullo de sus hermanas Y también de su mamá, el por ella da la vida No lo vayan a dudar Trae un escuadre en el cinto Por si no quieren calar Música Aunque nadie me dejo, no me la doy de valiente No he conocido la envidia Y eso es para los corrientes No despieren buena vida Y nadie trabaja de decente Viendo como está la cosa de caliente La vida no vale nada En un ratito la pierdes Hoy cualquier tonto te atrasa Todo por unos billetes Y salte de los tacuaches Aunque sea tu amigo el jefe Por eso aquí traigo con que defenderme Música Nada más se ocupa a juegos Para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos Porque no confío en nadie Borracho de cocheras Y enemigos Y el desmadre Que a los queda bien A chingar a su madre Música Música El vino que es para las viejas Y el dinero no es para todos La meta sin intereses La respeto y la valoro Heredado a lo cabrón Y me sale por los toros Trucha que no anda muy mansito el toro Música Yo no le jalo las patas A quien su mano me ha dado Hay que ser agradecido Los que siempre han calado Hay de hombres olvidar A el que un día te hizo el paro Si un día me ocupan Jalo con las cuatro Nada más se ocupan juegos Para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos Porque no confío en nadie Borracho de cochera Y enemigo del desmadre Y a los queda bien A chingar a su madre En Los Ángeles nació Pero criado en Cozalón Desde el apellido halló Su nombre está en la ciudad Aunque se vean tranquilos Le gusta mucho pasear No es muy alto, no es muy bajo A buena estatura está Ojo verde es color claro La barba cerrada atrás Y el acento bien ranchero Cuando lo escuchaban A la hora En Barama un calivor Seguido lo van de ver En fiestas en la ciudad En fiestas de con la bola Gozando bien del placer Y que gane los retos Que la de la ingrata mujer Primos Enrique y Samuel El tiempo pasa volando Y parece que fue ayer Pero ya pasaron ayer Los recuerdos llevaré Cuando andaban de bajo Ya se desfile el ayón Se va a dar una vuelta Por cales de Paramá Y en la ciudad de Las Vegas Para pasearse en la serie O agarrar la borrachera Muy temprano amaneció El domian de ver Y en la labor Donde me crié Rancheradas y caminos Pa' pasear Soy de sombrero Cual debe ser Tengo muy claras mis metas Tengo marcada mi esencia A un amigo está mi hogar Y la palabra de un varón Es lo que cuenta Traigo crianza De un señor muy natural Portaba sabiduría particular Pa' sembrar y pa' acercar No le gané Un viejo lobo No se deja pantallar Recuerdos que son sagrados En mi mente está grabado También aquella casa Donde el amor Me mandó como resultado Al chingazo Aunque lleno de sudor Soy buen gallo Pa' la pizca de algodón Un caballo y chaparreras Al estilo rancherón Por caminos y veredas Siempre voy Y arriba a la rancherada viejo Y arriba a mi ranchito Yayay Arriba a San Pedro señor Los frijoles y tortillas De mi amar Lo mejor que ha probado Mi paladar Sus regaños no se me van a olvidar Mis respetos porque me supo cuidar Fue la que me trajo al mundo De eso me siento orgulloso Porque por hombre de ley Aunque de morro Siempre fui muy desmadroso Me gusta tener amigos de verdad Y la escuela de plano no me gustó En el rancho vale más el trabajar El ganado y los corrales lo mejor Un mezcal entre la raza Y en mi troca un buen corrido Pistola bien fajada Y a la orden así es como me despido Al chingazo aunque lleno de sudor Soy buen gallo Pa' la pizca de algodón Un caballo y chaparreras Al estilo rancherón Por caminos y veredas Siempre voy Música Que compongan los canelos Un corrido al catrín Un caballo muy bonito Santiago lo quiere oír Fue su dueño y su jinete Bailándolo era feliz Hasta Phoenix Arizona A Santiago Le llamaron El caballo Con sentido Se encontraba agonizando Se trasladó a Culiacán Pero no pudo salvarlo Música Con el rostro Con el rostro De tristeza A su clín Acariciaba Él le dio Su sepultura Como nadie lo esperaba Por ahí supe Que hasta un cura Le llevo Pa' que rezara Música Que remotele en el rancho Y que le Cambien el nombre Que le pongan El catrín Así lo pidió aquel hombre En la entrada Ahí Bien plasmado Como una estampilla Al sobre Música El delirio De Santiago Son mujeres Y caballos Conviven Con sus amigos Se pasean En buenos carros Con los vidrios Siempre duros Por si quieren Traicionarlo Música Albinuel Silla La calda Tuloreto El Calcetín Que se traiga Una banda Pa' recordar Alcatrín Y que toquen El corrido Santiago Tiago Lo quiere oír Música Música He revisado El pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vado Muchas han tratado Domar este potro Más no me he dejado Música Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me he aprendido Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Música Así como don Gavino Nunca he tenido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Música 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 Pero que tanto es tanquito Una coluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido Música Esa no es mi clase Música Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Música Música A los peores lobos Le robó el aullido Le sacó jugo A puramente criminales Igual que Judas Escondiendo los colmillos Así se fue haciendo La avispa de un enjambre Manipulando con la lengua Fue muy vivo Se hizo de talla Debajo de los radares Música A su patrón Ya lo traía En la cuerda floja La reportera Se lo puso en el blanco Le dio final Y dándole vuelta A la hoja Un general Resultaba asesinado Muerte a mansalva Se escribió En la nota roja Salió gatillo También aquel licenciado Quedó en el puesto Y gracias a su traición A esa escalera Le faltaban escalones Pasó de ser Una sombra Era un don sol Era la unión Entre aquellos eslabones Ahí fue donde Al chapo conoció Una piraña Entre tantos tiburones Y de ser Los zapachurros Solo rendía cuentas al presidente Sin importarle A quienes pisoteaban Entre patrones Espeso está el ambiente Y entre gitanos Y él no esconde la manga Al que se le iba Poniendo renuente Con su librito Le explicaba A quien mandara Música Ponía en duda A los hombres importantes Y navegando bandera De inofensivo Deñino y malo Le corría por la sangre Con guante blanco Cacheteaba Tenia estilo También al chapo Lo puso en jaque mate Y yo con el moño Trajeado Pero bandido Música Perdió el sexenio Le arrancaron el tapete Siguió tirando Peñascasos A los pinos A pura labia Se comió Dos, tres niveles Y tras el banderín Siguió haciendo pininos Si siendo delicado Les pateó el pesebre Ahora imaginen Siendo rudo Y hombrecito Descendiente de mi Juliacán No está fácil Mucho hay que cambiar Pero gracias a Dios Aquí andamos Al tal vaga Todo hay que aguantar Y cuando se puede disfrutar De los placeres No hay que olvidarnos Música Deje mi tierra Pa' trabajar Hoy en Chiapas Me miran pasar Ahora que estamos Bien agarrados No quieran hacer Su voluntad Y hay que enseñarse A respetar Aquí tengo Voz por todos lados Música En Guatemala Cayo Miapán Con el proceso De extradición Los güeros Un día Se lo llevaron Perdió la vida En la prisión De la plaza Frente Deje de yo Que al que sangre Me dio No olvidamos Música Soy buen rollo Y soy de amistad Mi mano Siempre está a saludar Los problemas Nunca van conmigo Los tres palabras Para arreglar Cuando me quieran Subestimar Que también Puedo ser aguerrido Yo de todo Me puedo enterar Así que no se quieran brincar Tengo mil plebes Bien preparados Y no puede faltar Saludar Al señor De señores No más Sabe que al millón Con él estamos Música Agradecido con mi carnal En mi muerte Aquí pa' trabajar Por el doce Ya lo han apodado En la empresa Siempre al tiro está El gerente Del negocio Ya Entre él y yo Nos rorragamos Música Por el aire Me gusta mandar El producto Que me va a ganar Seguido también Nos empieza amor Por Junior Me conocen acá No doy nombres Apodos no más Ya me voy Y se despide El muchacho Juliacán Juliacán Está muy triste Y toda su ranchería Por la muerte Del viejo Los noticieros decían Que cerquita De Quilá Había perdido La vida Ya tenía Varios años Peleando Con el gobierno Les estaba Dando duro Tenía Marcado El terreno El que cruzaba La raya Se iba Derecho Al infierno Por ciudad Y por la sierra Por carreteras Y brechas Por donde Quiera Él andaba Cuidaba Muy bien Su tierra Él siempre Peleó De frente Él nunca Sacó Bandera Aquel día Que lo mataron M1 Uno estaba Solo Se les enfrentó A los verdes Él también Les dio Pelea Les dejó Bien comprobado Que era Gallo Todavía De veras Allí le tocó Perder Pero con la frente En alto Les puso el pecho Y de frente También echando Balazos Con su sonrisa El viejo Nunca Les demostró Miedo La gente de Barrera No sabe de traiciones Siempre están a la alerta Lo que pueda mandar Las cañas de Durango Conocen la movida La sierra La sierra y sus veredas Lo han visto trabajar El cuervo bien pendiente Sabe de su trabajo Soy balas junto al guacho Confianza y amistad Cuernos para cuidarnos Lo verde bien sembrado Respeta al que respetas Y no muy mal te va ¡Ya llegamos! ¡Ja, ja! ¡Arriba la sierra, Ibai! ¡Hola, mi compa! ¡Vamos Luis, pues, madre! Tiene buenos amigos Consigo trae lealtades Pinos y matorrales Las trocas pa' pasear Estilo reservado De militar la jota Palabra y de respeto Las cañas en su hogar El cabo y compañero Se rozan con la raza Aquí nadie se pasa Le sirven al señor Durango en terreno Cosechan buen veneno Ya saben cómo corre El agua por el río Barrera ha respetado Tirante hasta su ajado El 28 y 29 Ya saben su labor Pendientes al equipo Yo no me la complico A la orden se despide Barrera un servidor Antes de comenzar Voy a barajar Mi vida como cartas Como poder ganar 2-1 jugaré Es mi proceder Tal vez ganó el volado Y mi suerte cambiaré Antes de nada Pienso posarle Todo lo que tengo Hasta mi alma roletear Bueno o malo Estoy pa' lo que da Desde niña aprendí Trabajar pa' gastar El oficio no importa Solo la humildad Al toro me brinqué Y aún sigo de pie Navego el volante Que cargo no diré Solo el pamparrón Publica de qué Sencillo y reservado Así me mantendré Toda esa escuela Buen estilo estudié Solo es personal No hay que hablar de más Porque el presumido Muy mal le va ¿Cuál es tu amigo? ¿Cuál es lo ideal? Me fijo en detalles Y cuál va a traicionar Tengo dos galletas Con mi ojo de atrás Mi primo también Soy slick sin dudar No somos choros Con claves no más Amistades de más Y con mi prioridad Mi madre que no parte Jamás supo rajar Hermanos queridos Al mil conmigo están Y recuerdo a Sergio Y en el cielo está ¿Cómo nos cuentan? ¿Cómo nos cuentan? ¿Cómo nos cuentan? ¿Cómo nos cuentan? Mil de este recuerdo Falta en tu presencia Arrieros somos Brindos por tu ausencia Ya se apagó la lumbre Y quedó el pizón Soy el Freddy para mochos Apodado al orejón Me voy a retirar Para la carreta agarrar Me voy para la angelina Cinco, seis, dos, tres, dos Un fuerte abrazo Para mi familia Y más grandes amigos Y los de arriba Vengo a aclarar Algo de mi vida Soy la oreja del Señor Hombre en comunicación Un buen edicto Allá en la sierra Rotejo y una barrera Partiendo yo de los radios Así no es muy fácil llegar Ahora no nos vamos viejo Llego yo bien el camino Que esté libre de peligro No tendré muchas acciones Tengo una muy importante Por si no llegan los guachos Y estamos en otra parte Soy nacido en Rosarito Pero radico en la sierra Allá en San José de Caña Entre cerros y veredas Cumplo yo bien mi trabajo Al orden señor Barrera Viejo Y vamos a final de music Viejo Que estoy con el viejo Los guachos nunca he topado Gracias al entendimiento Gracias al entendimiento Que le tengo yo a los radios Le calculo lo que es el tiempo Cuando llegan ya no estamos Saludos a todo mi equipo Pal balas y pal guachito Compadre 58 Saben bien que yo lo estimo A mi compadre Llego en cabo Aquí estamos al tiro Me acompaño Siempre por la frente en alto Como me ha enseñado el viejo Soy el cuerpo de la sierra Sonadero en la flechera 27 por el radio A la orden que a mi fuera Como rinco y te bailo Te da los 7, 3, 3 A carona que me rollo Rico y joven a la vez Muy bueno para el caballo Y para las armas también Su cristal, su cintura Y el suficiente dinero Se rey de la fortuna El amigo del gobierno Enamorado de su cuna Fue traicionado el guerrero Un baile ahí en los lobos Donde estaba su rival Y solo que hacemos poros Llegó y se puso a tomar Lo dicho y hecho y negó Por el murió un caporal Y el Rafa disparó Por reflejo de menor Contra el piel de peor Y que los perros de Dios Se marrolló, se murió Y él también contestó De un avión hasta la sierra Pero ya no lo alcanzaron Pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra En una banda cargando Haciendo un carro en su piel Con los discitos tocando Y el tipo era bien cargado Que cuando él se muriera Que bailaran sus caballos Hubo mucha balacera Y después a la hacha y cantaba Los amigos lo recuerdan Me cumplieron su deseo Gracias a su tapacito Amistad de su dinero Y también su cerdo Y yo no te trae los bordes Otra vale borrachito De muy chico trabajando Me proponía mis metas Empezando desde abajo Pa' salir de la pobreza Claro nadie está enseñado La vida te pone prueba Por California empezaba Con un buen trabajo honrado De poder arrasar a las buenas Cada mes vienen y van Solo pido que me trate con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das Eso recibes No me busques No te van a sorprender Ahora dicen que soy malagradecido Solamente quiero hacer las cosas fiel Desde plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios Sigo en cien Padre si te le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que le daré ¿Quién está haciendo esto? Es el que manda Pongan atención si quieren suceder Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque bien no me ven Y supiera que antes de traer zapatos Muchas veces los tres manos se despiden Madre si te le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que le daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y usted no más me ven Casi nada chavalones Una superclasicona Con cachazo original Junto a julio del setenta Junto a mi familia Lo vamos a destapar No existe un gusto más grande Que tomarme un trago aquí Junto a mi hermano del alma Que no había mirado Un tiempo me desperdí Luz en los sombreros blancos Esta gente de verdad Botas y cientos pinteados Guaraches cruzados Al estilo de mi papá Eso compas Venemos por todas las pinches empanadas Arriba mes Sinaloa Me gusta el polvo del rancho La seriedad del jacal Me gusta ver los arroyos Cuando son las aguas Cuando son las aguas Y el cerro empieza a verdear Retumba lavando rato Este año se hay pa' gastar Como extrañé mi ranchito Cuando de plebillo salíamos a caminar Somos hombres no pedazos Aquí se van a enseñar Y aquí salieron los hombres De pocas palabras Que no les gusta alegar Se hace nomás lo que se habla No le ponemos de mal O se me va una palabra Y respeto a los hombres Que cuidan una amistad Alrededor de una luna Parruleteando el mezcal Véngase mi compadrito Tómese un traguito Y arrímese a platicar Luce los sombreros blancos Esta gente de verdad Botas y cintos pitiados Guaraches cruzados Al estilo de mi papá ¡Eso, compa! ¡Llegó! ¿No suena así? ¡Pero final te dice viejo! ¡Eso, compa! 500 balazos Armas automáticas Pecheras portaban De cuerpo la ráfana Los altos calibres Tomaban civiles También por igual Antiblindajes Expansivas las balas Dos o tres bazucas Y la sagranada Pobre Gonzalo Todas las velas Pensaban que andaba en irán Vestidos de negro Y encapuchados Muy bien entrenados Pues fueron soldados La mafia les paga Pues ellos disparan No pueden fallar Muchachos de arranque Saben del peligro Y están curtidos Y están curtidos Que hicieron a tiros Al que se atraviese Tu mal Las cabezas Que bien le van Y a los del gobierno No quieren toparlo Ni escuchan disparos Corren pa' otro lado Por lo que les paga No les dan por nada La vida arriesgada Ruge